Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y se van a preguntar Antronics que andas haciendo, porque no se ve el juego, porque no estas en el menú de Free Fire Porque en esta ocasión gente traemos un video un poquito especial, un poquito diferente Ya que acabamos de llegar, bueno llegamos hace como 3 semanas a los 100 mil suscriptores Y pues quise traer algo especial, lo que están viendo ahorita en pantalla es mi iPhone 5S El iPhone anterior al que traigo, con este empecé lo que fue el juego de Free Fire Y como ven ya está muy dañado, la verdad tiene ahí unas cositas que le fallan en la pantalla y todo eso Y pues se me ocurrió un reto, la verdad vamos a proponer esto Si no mato más de 22 personas en Solo vs Escuadra Lo voy a tener que aventar desde el segundo piso en honor a los 100 mil suscriptores Para que ya se pueda morir en paz este celular, ya que ya tiene unas fallas que no se pueden arreglar Y pues así como quede lo voy a guardar para el futuro, para el recuerdo Y bueno gente, ya andamos aquí en la partida, vamos a ver que tal nos va La verdad no quiero aventar mi celular porque es el que ha estado pues al principio de lo que es Free Fire Pero pues si perdemos ya dijimos no hay nada que hacer y lo aventamos sin decir nada Y pues venga vamos a ver si se pueden hacer más de 22 kills en esta partida Yo digo que sí, o sea estamos en Solo vs Escuadra en casual Porque ya lo he hecho, miren miren aquí hay uno Vale lo bajamos, lo bajamos, perfecto Y hay que buscar más, hay que buscar full 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 gente porque si no, no lo vamos a poder lograr Hay que encontrar a todos rápido, miren allá me están disparando Vale 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 vale, buena buena lo tiramos Uy tiramos a 3 aquí en este momento Buenísima, buenísima, vamos a ver si está el cuarto jugador de la escuadra Creo que estos son un escuadra, miren es un Tarzán Es un Cavernícola, a ver, ahí hay uno Déjenme lo mato de una vez La XM8 cuando no traes chalejo te pulmina, te hace trizas con ese daño de 30 Pero bueno bueno bueno, aquí ya llevamos nuestras primeras 3 bajas Vale vale, voy viendo a alguien que va bajando desde la montaña Vamos a ver si lo podemos interceptar ahorita en estas casas No hay ningún problema, creo que nada más es uno Pero con cuidado porque puede haber más Ya nos ponemos de MP40 ¿Dónde estás? Uy lo escucho, lo escucho, lo escucho Vale 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 No nos ha visto creo Uy, buena 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 Saltamos Ala, 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 para toque Volvemos a saltar Perfecto, perfecto Lo bajamos Eh, déjame entrar No, no, déjame lo tengo que matar para poder entrar Bueno, bueno Nos llevamos Uy, traías boca nivel 3 Perfecto Voy a ver si puedo encontrar un espaz o alguna escopeta Porque la MP40 en solo vs escuadra no es tan efectiva Necesito una escopeta y es el M1014 Bueno, me la voy a llevar de una vez Aprovechamos que traemos el skin Y rápido Porque nos faltan Nos faltan 18 kills Para no tirar el celular Venga Vale vale Aquí tenemos a otro ¿A dónde vas tipo? ¿A dónde vas? Ah, quiere subir Vale 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 Lo tiramos Y vamos a rematarlo rápido No quiero dejar prisioneros Porque tenemos el tiempo encima Y los jugadores se van a ir matando también rápido Así que no quiero perder tanto tiempo con esto Vale 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 Se me hace que voy a cambiar la escala Para ponerme la mira por 4 Perfecto, perfecto Así estamos bien Así estamos bien Y un poquito más de Sí Así mero Así mero Vale vale Aquí tenemos otro vehículo Uy, ese trae el botemóvil invisible No sé si han cambiado la referencia ¿Qué onda con ese men? ¿Está bugueado? Bueno, no es mi pin Porque mi pin va en 64 Y ese carro va corriendo solo Dios mío ¿Qué está pasando aquí en Free Fire? Miren, ese carro va solo Y ahí hay un Supongo que es el mismo Pero no sé qué Un bug o algo A ver, a ver Uta, desapareció Bueno gente No sé qué está pasando Aquí el juego me quiere trolear Para que tire mi celular Pero bueno Vamos a ver Si podemos encontrar enemigos rápido Porque como les digo Necesito hacer 18 O sea, tengo que matar A más de la mitad De los que están vivos ahorita Así que vamos a ver Si se puede Es muy raro que yo haga Arriba de 20 kills En solo versus escuadra En casual Normalmente hago unas 18 Unas 20 Pero 22 Vamos a ver Si no, no sería un reto ¿Verdad? Venga, vamos para acá Lo que voy a hacer ahorita Va a ser ir hacia el drop Se me hace Porque es donde se va a ir La gente Yo supongo Normalmente cuando cae un drop Todos van así que Y más ahorita en casual Así que vamos a dirigirnos Para esa zona Y a rezar Porque haya personas Que matar Porque si no Si, la veo difícil La veo difícil Como quiera Llevamos poquitos Llevamos 5 Y ya quedan 30 Vale, vale, vale Creo que vi a alguien Creo que vi Ah, no ¿Qué es eso? Ah, es que Sí, sí, sí Se me olvidaba Ya implementaron los barriles Esos Los camuflajes Que nadie nota Entre comillas Así que A ver Creo que es un bug Miren, miren, miren Está flotando solo A ver Aquí A ver, a ver Tenemos este Perfecto, perfecto El compañerito Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Está ahí escondido Ojo, ojo Vamos a darle Con la Scar Asómate Compadre Buenísimo Lo tiramos también Y Supongo que quedan más De la escuadra Porque no se murieron Al toque Vamos a ver Si viene alguien A revivirlos Para sumar Unas 3 kills más A ver, a ver, a ver A ver No, no viene nadie Algún alma Que se venga A piadar De estos jugadores Por favor Y de mí también Para poder en sí Sumar kills Vale, veo a alguien Veo a alguien Veo a alguien No se ha dado cuenta Que estamos aquí Está luteando Ya nos agachamos Perfecto, perfecto Estamos en la magia Del Vipo Uy, qué buena Y aquí nos cayó El airdrop Como que desde el más allá Free Fire Quiere que pasemos Este reto Así que bueno Nos ponemos Todas estas cositas Y vamos a seguir viendo Porque por aquí Siento que hay más gente Deben de haber más Deben de haber más Tienen que haber más Si no Estoy frito Vale Ahí hay un vehículo Pero sin Sin tripulantes Ok, ok Miren Lo bueno es que ya tenemos Lanzagranadas Si se nos juntan Muchos jugadores De algún team Si quedan Así Equipos todavía De cuatro Los podemos bajar En corto Con el lanzagranadas No va a haber ningún problema Y vale Vale No viene nadie Corriendo hacia zona Ahorita se me hace Que voy a agarrar Un carro Y me voy a ir A un lugar más céntrico Porque aquí Ya estoy muy a la orilla Y los jugadores Ya se van a ir más Al centro Así que Bueno 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 Perfecto Perfecto Ya llevamos Casi la mitad Nos falta todavía Todavía nos faltan Bastantes Para ser sincero Así que En corto Vamos por un carro Y nos vamos A una zona céntrica Pero de ya Venga Bueno chicos Agarramos una camioneta azul Y andamos aquí Dando el rol A ver si podemos Encontrar a alguien Andamos A todo Traemos el reloj Encima Traemos el Miren La verdad me vale Ser Ser guarro Voy a atropellar El chiste es Juntar las 22 kills Así que Bueno Vamos a ver Si viene alguien A revivir Uy A ese le tiraron Que lanzapapas Si Si Una explosión No se si fue granada O le tiraron Con el lanzagranadas A ese Bueno Ese tipo de abajo Ya lo tenemos asegurado A ver A ver A ver Vale Ahí se sigue Desangrando Miren Aquí pidieron Un airdrop Vamos para acá Arriba Si Si siento que hay gente Aquí arriba En esta casa Vamos 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 Vale Ya se murió el de abajo El que atropellé A ver Ojo Ojo Uy Que hay aquí Que hay aquí Ala Ala Hay bastantes Hay bastantes Es un team Bueno Bueno Bajamos a dos Creo que fueron dos A ver Tiramos esta Buena 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 Nos llevamos al Uy Nos llevamos a la escuadra Gente Perfecto Perfecto Le hicimos súper bien Y llevamos 14 Ya Ya Uy Aquí están todos Aquí están todos Aprovecha el bug Vente Vente A ver Miren un barril con pasa Uy Este Como revienta Como revienta con la scar Que buen punto tengo aquí Bueno Ahí bajé a uno Ese no me da punto rojo No puedo dispararle Bueno Aquí tenemos otro Buena Buena Bajé otros dos Maldita sea Ya me robaron Me robaron a ese Ya llevaría 15 No puede ser Como no lo remate Bueno 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 A ver A ver Vamos para acá abajo Vale Aquí ya se armó Gente Se armó la gorda A ver Bueno Bueno Bajamos A ver Ya me voy a dejar de cosas Adiós Buena 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 Llevamos 15 Y Tumbamos ahí a otro Lo voy a rematar Señores No quiero que me pase Lo de ahorita Buena 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 Uy Ahí va Otro 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 Vale 17 Gente 17 Si se puede Si se puede Está bien Un carro Me quiere atropellar Buenísima Buenísima 18 18 18 Se está armando Se está armando A ver A ver A ver Perfecto Tenemos uno Un launcher Todavía Quedan 4 Quedan 4 Tengo que matar a todos Si se muere alguien Ya valió Si se muere alguien Ya valió A ver Rápido 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 Tengo que matar A los 4 Que quedan Si se muere alguien Adiós celular Adiós iPhone Ok 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 No los encuentro Señores No los encuentro No sé Dónde puedan estar No sé Si sea una escuadra O si Estén separados Me conviene Que sea la escuadra Para poder Uy no No Ya Imposible Gente Ya no se puede Todo porque me robaron A uno hace rato Ni modo Ni modo Ni modo Los veo Los veo Los veo Bueno Bueno Creo que esto Ya está perdido Gente Bueno Vamos a intentar Bueno 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 Nos llevamos Esos dos Llevamos 20 kills Falta uno Pero ya no se puede Hacer nada Si no me hubieran Robado a ese Si lo hubiera podido Hacer Se me hace que Si voy a tener Que tirar mi celular Pero bueno Vamos a terminar La partida Vamos a ver Que pasa Porque Pues bueno Hay que terminar Adiós iPhone Adiós iPhone 5S Fue un gusto Haber compartido Estos dos años Contigo Ahorita voy a Ahorita que termine Lo voy a ir a tirar Van a ver A ver Vamos a buscar Al último enemigo Me voy a desquitar Con él Van a ver Voy a desquitar Toda mi furia Con él Traigo 27 viewers Así que Gracias Gracias Ni me están dando Like Verdad Malditos Pero bueno No sean así Gente Cuando vean Cuando sean muchos Den aunque sea Un like Eso motiva Vale Vale Vamos a buscar Al último Llevamos 20 kills Vamos a ver Si Si vemos Al último Y ya Pues terminamos Esta partida Tiene que estar Aquí En este sector No No hay otro lugar A donde se pueda ir Porque prácticamente Aquí está la zona Así que Con cuidado Con cuidado Que puede andar Campeando Vale Vale Lo veo Lo veo Lo veo Es uno Es uno Es uno Es uno Nada más Pero ¿Cómo le hacemos Gente? ¿A bate o qué? A ver Lo voy a espantar Sí Le voy a decir Se la voy a pedir A bate Se la voy a pedir A puños Ya Ya que Pues ya Como quiera Ya perdí el reto A ver Miren Traigo uno De lanzagranada Si quisiera Ya lo hubiera matado Sin complicarme Tanto las cosas A ver Vamos a batear Para que A ver Si la capta A ver Si entiende Que quiero El combate A bate Como quiera Ya perdí Ya perdí El reto A ver Ah Me sigue disparando No entiende Este tipo A ver La señal de amistad Tampoco Abate men Abate No entiendes Lo que estoy tratando De decir A ver A ver A ver Ah maldito No No quiere Abate Este Ala Ala Nah Pues nada Gente Vamos a Hacer lo que Prometimos Unas últimas Palabras Para mi celular Con el que Empecé a subir Free Fire Y con el que Empecé a subir Videos Aquí los editaba Y todo En este Iphone 5S Pues nada Honor A quien Honor Lo merece Y pues Vamos a terminar Con este celular Como los grandes Lo vamos a tirar Con la pantalla Para abajo Hacia el concreto Así que vamos a ver Que pasa A lo mejor Sobrevive A lo mejor No Bueno Bueno Vamos a posicionarlo Sin cortes Ni nada Esto es 100% real No fake Y venga Ala madre Que madrazo Se llevó Que madrazo Se llevó Miren Quedó boca abajo Vamos a ver Que onda Vamos 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 para abajo Bueno Este es El momento De la verdad Vamos a ver Cuantos vidrios Rotos Tiene este Iphone Vamos a ver Que tal Quedó Y Lo vamos a Voltear Ya Ala No te pases De lanza Neta Creía que iba A quedar Todo destruido Esto no es Broma Ni nada Gente Ustedes vieron Que obviamente Lo lancé Pero ya ven Que mi Iphone Es indestructible El 5S De la furia Y pues nada Espero que les haya gustado El video Si es así Deja tu like Suscríbete al canal Y nos vemos A la próxima Bye